...implicado porque Margarita Mamún ya se ha puesto por delante. Otra cara nueva, Marina Durunda, de Azerbaiyán. Sexta mejor nota, 17-483, tuvo en el concurso 1. ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho mejor ha competido hoy. Se la ve mucho más segura, más tranquila, más confiada. Fíjate que yo creo que la gran rival de esta gimnasta de Azerbaiyán es su propia compañera de equipo. Lala. Lala Yusifo va buenísima. Buenísima. Una pena que no se haya metido en la final de pelota. Pero vamos a verla en la final de mazas. Únicamente. Buenísima gimnasta, la Yusifo va. También verdecita y medio cruda, pero habrá que ir haciéndolas poco a poco. A mí me alegra mucho porque ha habido equipos que no han hecho una transición lenta de una veterana con una joven, sino, por ejemplo, en el caso de las aceríes, las dos son nuevas. Y las rusas, bueno, tienen ahí tres gimnastas que, bueno, la más curtida es la que no ha venido. Pero son gimnastas con mucha potencia. Y buena actuación del equipo español, por cierto. Octavas por equipos. Carolina ha quedado a un paso, por ejemplo, en aro, quedó con la décima mejor nota. Con las mazas, Natalia quedó en décima y Carolina duodécima. En fin, están rozando la...